Con el anuncio del Ministerio de Educación del inicio del año lectivo 2021 para el próximo primero de febrero, unos 20 propietarios y conductores de transporte escolar en Chinandega recibieron una capacitación de primeros auxilios y de protección ante el COVID-19 de parte de bomberos federados, todos ellos miembros de la cooperativa Emanuel. Esta situación para encontrar y mejorar más cada día pues la atención a los niños. Esta pandemia continúa porque se cree que hay un rebrote y entonces tenemos que cuidarnos, cuidar a los niños y limpiar nuestras unidades, hacernos y mantenerlos lo más que se pueda pues bien limpitos, porque así nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestra clientela que son los clientes y los padres de familia que tenemos. Claudia Rojas, miembro de la cooperativa, resaltó la importancia de dicha actividad, aún con todo lo que se vive con el COVID-19. Tomando en cuenta la pandemia en que estamos viviendo, tenemos que acostumbrarnos a usar mascarillas y tener nuestras protecciones, nuestra debida distancia y sobre todo explicarle a los niños para que ellos guarden la distancia y sepan cómo protegerse, también lavarse las manos, usar las medidas higiénicas adecuadas. Ya nos hemos reunido, hemos conversado y todos vamos a que imaginar en nuestro botiquín alcohol gel, alcohol en spray, mascarillas, algunos caminan guantes, la mayoría de los transportistas vamos a caminar guantes y explicarle a los padres de familia que ellos también en sus casas nos colaboren para que los niños caminen sus mascarillas, su alcohol gel y no se la quiten, pues hay que explicarle bien a los niños la importancia de usar las mascarillas. Onel Catín, comandante, primer jefe de bomberos federados, conversó con este medio para conocer acerca de los conocimientos impartidos durante los últimos años con los miembros de esta cooperativa. Básicamente se les enseña qué hacer en caso por lo menos de las enfermedades repentinas como desmayos, que es lo más común, las heridas, algunos golpes y la verdad que ya son como unos seis años que se les viene dando, siempre se les hace el llamado y ellos para este seminario pues les ha servido bastante porque han habido experiencias que me han dicho que les ha ayudado. En la cuestión del año pasado pues tienen razón, ellos estuvieron bastante mal porque no trabajaron debido a la pandemia y también andan ahorita pensando la que no sabe cómo va a evolucionar esto por la situación que se está viviendo, pero básicamente de eso se trataba la capacitación que cada año se les imparte, ellos vienen aquí, después van a tránsito, después van a la alcaldía, un sinnúmero pues, pero siempre, por lo general la primera que ellos reciben es la capacitación de nosotros. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.